Dos noticias muy buenas, importantes para brindarle a la población. Una tiene que ver con el tema de la vacunación antigripal. Yo sé que por razones a veces de haber presentado algún refrío o no haber estado en la localidad en la época en que se comenzó a vacunar con antigripal, han quedado muchos pacientes que a veces me preguntan cómo poder llegar al centro de salud y si tenían acceso a la vacuna. Quiero comentarles que efectivamente estamos contando con vacunas antigripales de adultos y para mayores de 65 años, al igual que para niños también. Muchos me preguntan, y la duda es esta, ¿no? ¿Es tiempo de vacunarse? Sí. La verdad que con esta temperatura tan irregular que hemos presentado desde hace unos días, desde que venimos teniendo, ¿no? En este año, después del frío importante que fue seguido, estamos con una temperatura variable y con gente con muchos refríos, con tos y demás. Así que yo les digo que sí, que siempre estamos a tiempo. Ya que si recordamos otros años, allá por octubre, noviembre, suele hacer también dos o tres episodios de frío y mucha gente termina enfermándose bastante en ese tiempo. Así que si quieren entregarse, la vacuna está disponible. Ya se nos ha permitido desde el ministerio hacer una vacunación libre, o sea, no este tema referido al que tiene obra social, no tiene obra social. Recordarles que está a disposición de la gente y que siempre es muy bueno vacunarse. Así es, doctora. La verdad que es algo importante y que la gente lo tiene que tener en cuenta, porque estamos en una época donde se empieza a ver el tema del mosquito, hay que tener mucho cuidado, y es, digamos, la mejor seguridad y defensa que uno puede tener es tener la vacuna. Claro, yo estoy hablando de la vacuna antigripal. La vacuna para el dengue también va a ser muy importante cuando esta empiece a circular. Según las últimas capacitaciones que hemos realizado en el ministerio, ya se ha confirmado que se está a la espera de la llegada justamente de la vacuna contra el dengue para aquellos pacientes que no han tenido, sobre todo para salud. En realidad, la primera tanda va a venir para salud, para vacunar a médicos, enfermeras y personal de salud que estén trabajando en hospitales y dispensarios en una forma de respuesta para tener gente que pueda trabajar y no se nos enferme de dengue, que está previsto que vamos a tener un fin de año un poco complicado de nuevo cuando comience el calor. Para aquellos también, el ministerio ha dispuesto que también nos va a enviar vacunas para aquellos pacientes que han tenido un dengue grave. Los dengue graves dependen de cada localidad, aquellos que han sido derivados para internación, aquellos que han tenido un ingreso como complicación al sistema sanitario. Ejemplo, aquellos pacientes que en nuestro pueblo tuvimos pocos, pero que cruzaron dengue con COVID, por ejemplo. Claro. Que gracias a Dios hemos salido bendecidos, digo, en el hecho de que no tuvimos que lamentar víctimas, a pesar de realmente la cantidad de casos que tuvimos y que estábamos rodeados de otras localidades donde los casos eran mayores. Pensando justamente en eso, el ministerio ha decidido otorgar la vacuna gratuita, pero va a venir en un padrón con nombre, apellido y DNI desde arriba. Y el ministerio, ¿cómo va a obtener ese padrón? Va a hacer un análisis sistemáticamente de los hospitales donde han ingresado gente, pacientes de otro lugar, como sería, bueno, acá de Río Primero, quien ingresó en Santa Rosa, quien tuvo que ser derivado a Córdoba y demás, con un dengue grave. Entonces, para esos pacientes va a venir la vacuna. Lamentablemente, por ahora no podemos hablar de que el Estado puede proveer a toda la comunidad. Si no, casos importantes y esenciales. En los casos graves, claro, que si vuelven a tener dengue en esta próxima estación y puede ser, la verdad, muy complicado terminar con una internación mucho más severa. Entonces, el ministerio justamente, por eso se promocionaba primero la vacuna antigripal para aquellos pacientes que los va a cubrir de ahora hasta el año que viene. Doctora, le quería preguntar, es muy importante también la vacuna antigripal porque sabiendo las condiciones climáticas, los días para aquellas personas que son propensos de tener defensas bajas o tienen problemas de salud y que, digamos, hay veces que agarran una gripe con el tema del cambio de estación, los climas, hay veces que tenemos temperaturas elevadas, bajas, la falta de lluvia, todo el condimento hace que esas personas que aún no estén vacunadas, se les complica un poco el sistema de salud respiratorio. Bueno, justamente, no, es que justamente por eso empecé hablando de la vacuna antigripal. Recordemos que el dengue, de por sí la enfermedad, disminuye las defensas y disminuye las plaquetas, con lo cual le proporciona una baja al paciente de todo lo que es su sistema de defensa, ¿no? Entonces, si tenemos la vacuna antigripal colocada, es sumamente importante porque seguramente si tenemos la mala suerte después de adquirir dengue, no vamos a estar tan débiles, o sea que gérmenes que ingresen no van a colonizar tan rápido el organismo. Por ese lado, es muy importante y por eso yo empiezo hablando de vacuna antigripal. La vacuna contra el dengue, sí, lamentablemente está en forma particular y hay algunas obras sociales que las colocan. Es una vacuna que es muy segura, se puede colocar a partir de los 4 o 5 años de vida hasta los 60 años, las que están en este momento en el mercado, ¿no? Es muy segura, nos protege contra las cepas de manera de no desarrollar un dengue fatal, que son pocos los que se presentan, pero lamentablemente a veces sí se presentan, si la variedad de mosquitos, la cepa que transmite es una cepa grave, como es la cepa 4. Es muy importante, pero también añadiendo un poco, y gracias que me das justamente el pie para dar esta gran información, quería decirles que venimos trabajando desde el municipio para ya empezar con todas las tareas de prevención, de hecho es eso lo que quiero anunciar. Y eso justamente le iba a preguntar, porque sabemos que son días, épocas difíciles y que hay que agarrar todo a tiempo. Claro, claro. Lo que pasa es que veníamos de días bastante fríos, ahora vamos a tener una semana ya con un comienzo de mucho calor, muy cálida, entonces mañana ya se va a realizar la primera, entre mañana y pasado, se va a realizar el control de vector a través de la fumigación externa por las calles, como empezamos en febrero, que fue realmente algo muy preventivo, muy eficaz a la hora de que se pudo empezar a tiempo, empezar a tiempo con las larvas que empiezan a surgir por el tema este del calor y que han quedado dormidas, digamos, por la estación del frío, así que mañana, la mañana ya comienza, se comienza a hacer la fumigación. Bueno, después, bueno, la cronología, un día se fumiga el sector norte o el sector sur y después el sector norte, ¿no? Todo por las calles y todo por la parte periférica de nuestra ciudad. Además de eso, además, antes que me olvide, quería comentarte que ya se están empezando a formar los equipos para hacer el descacharreo, porque la fumigación, sin sacar cubiertas de autos que estén tiradas, objetos que recolecten agua a la mínima cantidad, o que tengamos espacios donde no se haga ese descacharreo, o sea, sacar de los cacharros el agua, de ahí viene el nombre, lamentablemente tampoco no va a ser efectivo. Pero sí, eso ya se están preparando los grupos que van a comenzar a salir primero en los espacios abiertos y después asesorando en las diferentes viviendas, como lo haremos, si ustedes así lo permiten, a través de esta llegada tan importante a la comunidad, y de poder insistir, acompañar, porque ese es el tema. Acá no es una directiva, es un acompañamiento que desde mi área y, por supuesto, en participación con el municipio, queremos que entre todos volvamos a trabajar. Acá se trabajó excelentemente. La gente le perdió el temor a realmente confesar o a llegarse hasta el centro de salud, ante los primeros síntomas, que eso salvó un montón de vidas y de complicaciones, y no tuvimos que derivar tanta gente. Realmente para nuestra localidad en aquel momento, haber soportado una epidemia que tuvimos allí muy, en ese momento, un tiempo epidemiológico difícil, porque, bueno, realmente había pacientes que la pasaron muy mal, postrados, con mucho malestar, con mucha fiebre, pero que no necesitaron ser derivados y fueron contenidos con la familia y con las fumigaciones que primero eran externas y después se hicieron internas dentro de los domicilios. Pero toda la gente colaboró maravillosamente. Lo que pasa es también, cabe destacar, inclusive, la gente hasta demandaba muchísimo el tema de las fumigaciones y realmente los líquidos que nos mandaba el ministerio, que esos son específicos, puntuales, los de interior hablo. Los de exterior siempre los ha conseguido, los ha comprado el municipio para brindar seguridad, para brindar protección y prevención en esta enfermedad que viene avanzando, que no depende de que si se toman o no las medidas, la enfermedad llega y ataca y es muy, digamos, es bastante delicada, así que vamos a tener justamente este trabajo mancomunado. que hace a la ciudad, a todos nosotros como habitantes desde el área municipio, desde el área salud, desde el área de las diversas instituciones, que también todas colaboran para poder así llegar al vecino y que entre todos nos podamos cuidar. Porque si en la casa mantenemos, tratamos de mantener el orden y por allí a lo mejor tenemos algún patio colindante, que porque a lo mejor es una persona mayor y no puede acceder a cortar el pasto, eliminar objetos que puedan acumular dengue, entre todos lo hemos logrado en el pasado marzo o abril de este año, así que estoy segura que lo vamos a poder conseguir y va a ser un trabajo mancomunado que empieza mañana. Entre mañana y pasado se van a empezar con las fumigaciones correspondientes, ya seguramente después el municipio lo va a subir a las redes para que toda la gente esté al tanto, así que realmente muy contenta de poder llevarles dos buenas noticias. Una, que tenemos vacunas antigripales para toda la gente que quiera venir y sí, les pedimos por favor no olvidar el documento de identidad, porque eso nos pide el ministerio, que tenemos que tener algunos datos bastante puntuales para poder colocar la vacuna de antigripal. Y que mañana empezamos la prevención, le declaramos la... La guerra. La guerra, la primera línea de contención y de prevención a la enfermedad dengue y que bueno, ojalá que salgamos airosos también en este segundo tiempo que ya a nivel provincial ya se están preparando, ustedes verán las propagandas en otros medios de discusión, radiales y demás, en la provincia ya se están preparando y bueno, nosotros tenemos que hacerlo como lo hicimos este año, que la verdad que nos dio muchísimo resultado empezar con tiempo, informando al vecino, tratando de cambiar de pronto una idea anterior de que esto, bueno, no nos llegaba, no nos tocaba, esto viene bajando desde el norte y se va colonizando, antes el mosquito no toleraba la zona fría y ahora ya está llegando a la pampa, pasando y pasando. Entonces, yo creo que es una cuestión que nos tenemos que cuidar entre todos y darle batalla justamente a este vector que, bueno, por así nos puede traer la enfermedad de dengue y complicaciones muy graves. Bueno, excelente noticia para la ciudad de Río Primero, darle tranquilidad a la comunidad e inclusive, digamos, saber el gran trabajo que viene realizando usted como directora y todo su personal para fortalecer las defensas en el caso de la vacuna antigripal, que, bueno, es una noticia fantástica y además la prevención contra el mosquito, que es otra de las noticias que hay que tomarlo a tiempo para que, digamos, después no se disparen los números y eso lo que se ha podido controlar, lo que ha sido en este verano, ¿no?, que no tuvimos grandes, altos números en comparación a otras localidades. Sí, sí, tal cual, tal cual. Realmente es muy importante y, bueno, yo la verdad que estoy a disposición de la comunidad y, bueno, entre todos, pero esto se hace entre todos. Ya lo hemos trabajado junto y la verdad que con mucho agrado y puedo decir que la gente nos ha permitido, nos ha abierto la puerta para poder ingresar a los hogares, nos ha, con, obviamente, con todas las mejoras que podemos hacer para esta segunda parte que se va a presentar, ya tenemos algunas herramientas como son la experiencia de ver y de tratar de empezar temprano, este, para, bueno, para seguir fortaleciendo la prevención en salud, de algo que realmente nos preocupa, nos preocupa porque, bueno, nos preocupa como provincia, como ciudad, acá local, este, pero vamos a trabajar, yo sé que vamos a trabajar muy fuerte, que va a ser factible, que entre todos lo vamos a poder lograr y vamos a disminuir, justamente, como vos dices, los riesgos de personas hospitalizadas o fatalidades, porque también recordemos que en personas adultas, mayores o con algunas enfermedades crónicas, el mosquito, aunque sea una cepa no tan agresiva, puede ocasionar realmente una enfermedad, un desenlace fatal. Entonces, eso es lo que queremos prevenir, entre todos lo vamos a lograr y muchas gracias, muchas, muchas gracias por este espacio que siempre me brindas, este, por tu atención, por la llegada a la comunidad y, bueno, ojalá que hoy quienes estén escuchando lo comenten, lo difundan con su vecino para que, entre todos, empecemos esta tarea de prevención y descacharreo. Excelente, doctora, agradecemos su atención, seguimos en contacto y, bueno, que tenga una excelente jornada y comienzo de semana. Igualmente, igualmente, muchos saludos a ustedes. Buenos días. Gracias. Así estuvimos hablando con la directora del Centro de Salud Municipal, la doctora Miriam Genaro, anticipando que, bueno, ya están las vacunas antigripales y, además, que en estos días arrancan con las fumigaciones en combate contra el mosquito en la ciudad de Río Primero. Marcamos una frecuencia con calor.